¿Eh? Que a mí me gusta un buen coche también. Y un globo. Y un globo. Lo que no te gusta es el globo. Lo que no me gusta a mí es... Y un buen viaje. ¿Cómo? Un coche con el motor. Un buen viaje. De coche a dices, ¿no? Buenas tardes, la gente de CAI. El que se compra un coche. Un Ferrari. Un primo... Un primo de Fernando Alonso. Iba este por la carretera. Doscientos kilómetros por hora. Llego aquí en un guardia civil. ¿Quién está ahí? ¿Aparca el coche? ¿Va el civil país? Carnet de conducir que iba usted a doscientos kilómetros por hora. Carnet de conducir no tengo. ¿Sabes que no tiene carnet de conducir? ¿Saca el blog? ¿Papeles del coche? Papeles tampoco porque el coche es robado. ¿Que el coche es robado? A ver la guantera lo que pone. Que la guantera no la abre usted que tengo dentro una pistola. ¿Pistola? ¿Abre usted el maletero? El maletero no lo abro que tengo atrás muerto. La guantera cívico es el huarque. ¡Centra! ¡Centra! ¡Rápido acudan a mi presencia! Tengo un 042. Que no sé lo que es, pero que a mí. Un 042. Y aparece el comisario, el capitán, todo el mundo aquí. ¿Qué ha pasado? Este hombre. Este hombre sin carnet de conducir. Con el coche robado. Lleva una pistola en la guantera. Atrás dice que hayamos muerto. Va el comisario para allá. ¿Usted no tiene? La otra voz. ¿Usted no tiene carnet de conducir? Que yo no tengo carnet de conducir. Que yo no tengo carnet de conducir. ¿Qué le dice usted? Ahí tiene usted el carnet. ¿Cose robado? Que el coche esté robado. Con el sacrificio que hay hecho yo para pagar estas cosas. Tiene usted los papás, el resto es mío. Lleva usted la guantera y una pistola. ¿Señor la guantera? Para que te cline. ¡Mira usted! ¿Y atrás? ¿Atrás me ha dicho el policía? Y abre usted el capó que me ha dicho a mí y voy a decir que atrás lleva usted un muerto. ¿Que yo muerto? Yo lo que llevo es la sombrilla de la playa. Abre el capó la sombrilla de la playa. ¿Te está como es? Ahora seguro que es capaz de decirle que iba a 200 kilómetros por hora.